Que onda mi banda de Mr. DTC Way, aquí andamos otro día más, el día de hoy vamos a presenciar historia, creo que va a ser algo, algo, un comienzo de cosas muy importantes que van a estar pasando con ustedes, los minis, aquí en Los Ángeles, en Fullerton, en el malecón, ¿cómo se sienten muchachones? Nos sentimos muy bien, muy emocionados por ser nuestra primera presentación aquí en Estados Unidos. Albergazo viejón, no, no, ser un árbol, fíjese que yo pensé que iba a estar, pensábamos que íbamos a estar más nerviosos, pero andamos al fregazo para tocar, para complacer al público, estamos bien felices por complacerlo. A ver, usted viejón, ¿cómo se siente? Igualmente bien emocionado por la primera tocada aquí en Estados Unidos y la neta pues a echarle todas las ganas. En estos días que se ha estado anunciando sus redes sociales, sé que están prendidas, ¿cómo han sentido el cariño de la gente? Han estado recibiendo algún tipo de mensajes, voy para allá a mirarlos, o no sé, ¿cómo han sentido el cariño aquí de Los Ángeles para con ustedes? Sí, sí hemos recibido muchos mensajes motivadores de la gente, o sea, hemos recibido muy buenos mensajes por gente de aquí de Estados Unidos, que igual en México también, pero hemos recibido un buen cariño de la gente de aquí y estamos muy agradecidos con ellos y nunca pensamos que fuera a hacer así la cosa, la neta. Ah, pues la verdad que es una gran bendición, ¿no? Como les digo, ustedes empezaron, obviamente pues ya tienen su trayectoria, pero esto de las redes sociales ha ayudado, ha ayudado Machin, Machin para poder ponerlos en otro nivel. ¿Cómo se sienten de saber de que, digo, ahorita las plataformas y también no sé si hay algún, alguna presión para decir, ¿sabes qué? Pues ahora qué vamos a sacar, o el TikTok siguiente, no sé. Pues mire, la verdad a nosotros nos gusta mucho sorprender al público, y pues nosotros vamos con placer, o sea, la presión sí se siente, ¿verdad? Porque te pega un tema y te tienes que mantener ahí, y si se puede subir más, pues vamos a subir más, entonces les traeremos varias sorpresas, y pues la neta sí es una ventaja que exista en las redes sociales, y pues ahí ya se la saben los minis de Caborco Oficial para que nos busquen en todas las plataformas, las redes sociales, perdón, ahí en Facebook y Instagram. Una pregunta para ustedes muchachones, en cuestión, las redes sociales es una plataforma que ayuda bastante, pero también de repente ha oído que también, de otra manera, también por ejemplo en las plataformas de Spotify y todo eso, que no pagan tanto a veces, millones y millones de vistas o streams que tienes que hacer, las compañías son las que básicamente se están creando mucha feria, ¿será cierto eso? Por ahí ha habido dos, tres artistas, y eso es algo que de repente agüita a uno como artista también, porque tienes un millonar de streams, pero la compañía se va a chingar toda la feria. Hombre viejo, ¿qué le puedo decir de eso? Hemos pasado por muchas experiencias nosotros, que pues ya como quien dice, estamos cuerudos en ese rollo, ¿me entiendes? Y o sea, ya es algo que no nos sorprende, no nos sorprende, la compañía, ellas saben lo que hacen, nosotros como músicos sabemos lo que hacemos, y pues sin palabras con ese rollo. Eso, eso, no, no, pues sí, bueno, pues mi gente, los felicitamos a ellos, inviten a la raza para lo siguiente, lo que venga, el siguiente evento que ya viene también. El viernes que viene, este viernes vamos a estar en Tucson, Arizona, el sábado vamos a estar en Phoenix, y el domingo en Fresno. Ahí está, que sería el primero de julio en Tucson, Arizona, dos de julio en Phoenix, y el tres en Fresno, ahí en Heraldo. Ahí está, banda, para que vayan a seguirlo, y para que esté más claro, sus redes sociales, ahí está la agenda, me imagino, ahí para que vayan a ver, ayúdenlo, apoyar ahí, a estar compartiendo, haciendo un desmadre de los tictas, que también ayudan un chingo, ¿no? Sí, mola, que mucha gracia, y a la gente que comparte todo nuestro material, y pues ya saben, ahí los minis de Caborco Oficial, ¿no, compadre, primo? Sin ningún jump, sin ningún número, nada, los minis de Caborco Oficial nomás, igual en Facebook y en Instagram, ¿no? Bueno, pues ya para terminar, muchachones, ese va a ser para el tic-tac, nos pudieran cantar un pedacito de la mera perrona, para que... Jalado, jalado, hija, a ver, dice. Siempre al tentón, 40 tiros, doble el cargador, bien enferrado, traigo a los plebes, listos para la acción. ¡Ano, mejores! Eso es todo, eso es todo. Sí, no, pues muchas gracias, felicidades, a tirar la ventana, digo, la casa por la ventana el día de hoy, y pues que vengan muchas cosas grandiosas para ustedes, guys. Saludos, pues felicitamos, ¿eh? Gracias, gracias. Gracias. Gracias.